Bienvenidos a la experiencia más brillante de Caliente Casino. Hoy les presentamos Diamond Dreams de Ainsworth. Prepárense para sumergirse en un mundo místico de riquezas mientras persiguen diamantes deslumbrantes. En Diamond Dreams, cada giro puede convertir tus sueños realidad. Una configuración clásica de 5 carretes y 3 filas y 25 líneas de pago, seguro vas a vivir una experiencia de juego llena de emoción y premios increíbles. Los diamantes son los protagonistas en este juego. Si logras obtener 5 diamantes en una línea de pago activa, podrás ganar un premio deslumbrante que te dejará sin aliento. Además, los símbolos de comodín, que en este caso son representados por los ojos de una misteriosa chica, te ayudarán a formar combinaciones ganadoras y multiplicar tus ganancias. Pero eso no es todo. Diamond Dreams también te ofrece la oportunidad de ganar giros gratis. Los símbolos de dispersión representados por un símbolo azul cielo son los encargados de desbloquear la ronda de giros gratis. Obtén 2, 3 o más símbolos de dispersión en los carretes y prepárate para disfrutar emocionantes giros gratuitos con la posibilidad de obtener premios aún más deslumbrantes. Te invitamos a Caliente Casino para vivir la experiencia más brillante en Diamond Dreams. Sigue nuestras redes sociales para ver todo el contenido que creamos exclusivamente para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!